A comenzar nuevamente, hermanos, y disculpen, hermanos, no queremos tomar mucho de tiempo y yo sé sobre todo los amigos que nos están escuchando y yo sé que a veces están ocupados y bueno, yo había puesto ahí que íbamos a la predicación, ya iba a ser a las dos y media, pero son dos trece, así es que vamos un poco adelantados y espero que todos nos estén escuchando, ¿verdad?, nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar orando y después de la oración, nuestro hermano, Juan Carlos va a hacerla, va a orar por los diezmos y las horrendas, hermanos, y después de eso empezamos la predicación. Padre bendito, orarse, te damos nuevamente, los ponemos en tus manos. Señor, ayúdate, Padre, a poder hablar de una manera correcta, de una manera que sea exaltado a su nombre, mi Dios, y que este siervo, Señor, amén, fue completamente, mi Dios, y que su palabra, Señor, sea el mensaje supremo, Señor, en lo que vamos a hablar, mi Dios. Gracias, gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros, mi Dios, Señor, y todo esto se lo pedimos y tiene una gran bendición también para nuestros hermanos, hermanas, mi Dios, y, Señor, me atrevo a venir en el hogar de mi hermana, mi hijita, al Señor, que es el hogar ahí en su casa, Señor, que Dios, que es la plaza, que Dios ayude a la señora a poder a concebir, Señor, el sueño, y sé que tiene mucho dolor, mi Dios, pero tú, Señor, que eres el hogar, muy potente, Señor, a mi Dios, que es un poco fuerte para mi cruz, Señor, todo el salvo, Señor, que es un poco de mí, que no vamos por ello, mi Dios, a mi Dios, y nosotros se procuramos mucho, Señor, y ayuda a poder descansar. Padre, gracias por ello, y tenemos todos nuestros hermanos, a nuestros conocidos, el Dios, que usted cuide, nos proteja, Señor, y que estemos preparados para que el día que usted le cumpla, podamos estar nuevamente, Señor, aquí, todos juntos, alabándonos y glorificando como siempre. En el nombre de Cristo, Jesús, Dios, amén. Muy bien, hermano, interno, amore, por favor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, hermanas, bueno, vamos a comenzar el tema, mis hermanos, es un tema que, hermanos, me viene sumamente contento, hermanos. Y estoy gozoso porque nuestro Dios resucitó, Él está vivo, hermanos, Él está vivo, Él vive, Él no está muerto. Y escuchando muchas predicaciones de pastores, hermanos, y hablando del gran hombre, ¿qué tenía ese hombre? Pues tenía completamente cosas sumamente poderosas y que pudo demostrar el gran amor que tenía hacia toda la humanidad. Este, es un hombre que demostró el amor hacia cada uno de nosotros y, bueno, hay muchos, pero muchos hombres que hicieron grandes cosas también para la humanidad. Pero, desgraciadamente, todos y cada uno de esos hombres que hicieron algo, murieron y siguen muertos. Pero, pero Cristo Jesús, dio la vida por ti y por mí, murió. Pero, también resucitó, hermano, Él está vivo, gloria a Dios que Él está vivo. Así es que, mis hermanos, es un día feliz para cada uno de nosotros. Y quiero que, por favor, me acompañen a Lucas, capítulo veinticuatro, versículo de uno a doce. Y vamos a leer todos juntos ahí, en nuestros hogares. Fíjense lo que dice, mi hermano, en Lucas veinticuatro, de uno a doce. Y cómo empieza la Escritura, mis hermanos. Porque es por eso que nosotros, mis hermanos, nos juntamos en este día, mis hermanos. Es el primer día de la semana, el domingo, mis hermanos. Y es algo grande para nosotros. Por eso lo hacemos, mis hermanos, este día. Porque este día resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa más grande hay que esta? No hay nada, mis hermanos. Este es el día que resucitó Él. Y dice la palabra del Señor Alasín. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres, con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Pues, gloria a Dios. Aconteció, porque estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor, las mujeres, bajaron el rostro a tierra. Y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Si, hermanos, ya no podemos andar buscando a nuestro Señor Jesucristo con aquellos muertos. Él vive, hermano. Él vive. Él está vivo a la diestra del Señor Padre. Dice, acordaos. Vuelvo al versículo 6, hermano. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos del Hombre, de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Y eran María Magdalena, y Juana, y María Madre de Jacob. Y a las demás, con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más ellos, les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero lamentándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio a los liensos, solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Cristo Jesús, mis hermanos, había resucitado. Ya no estaba en esa cueva, mis hermanos. Él había resucitado. Por eso necesitamos estar, hermanos, todo el tiempo felices. Porque Dios tiene todo en control, mis hermanos. No hay nada que Él no tenga en control. Sí, hermano, lo que estamos pasando en este momento, hermano, pero déjeme decirle, si Él quiere mañana misma, calma completamente a este virus. Porque Él tiene, mis hermanos, Él tiene completo control de todo. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Hermanos, en verdad, es necesario que se nos recuerde. Sí, mis hermanos, es necesario que se nos recuerde como le fueron recordados a esas mujeres. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho, porque muchos de nosotros, hermano, se nos olvida la palabra de Dios. Y es necesario estar recordando la palabra de Dios, hermanos. Se nos olvidan todas las promesas que nuestro Dios Todopoderoso tiene para nosotros. Se nos olvida. Y muchas veces, hermano, a veces estamos mirando, hermanos, en los medios que hay ahorita actuales y mirando en qué personas están diciendo quizás una oración muy bonita, quizás muy elocuente, muy hermosa, pero son cosas completamente huecas, huecas, porque todavía no conocen al que murió por ellos y el que está vivo ahorita en el presente. Son huecas, dice hermano. No nos agarremos de esas palabras bonitas y huecas. Agarrémonos de la palabra de Dios que si confesales con tu boca que Jesús es el Señor y que llegues en tu corazón que Dios me levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo que Él murió y resucitó. No hay nadie más que pueda hacer algo por nosotros. No hay un ser humano que pueda hacer algo mal por nosotros. Olvídate de eso, por favor. Y te lo digo con mucho respeto. El único que puede hacer algo por tu vida y por mi vida es nuestro Señor Jesucristo porque Él pagó el precio. Y espero que lo entretamos, mis hermanos. Y déjenme decirle, hay muchos de nosotros que se nos olvidan las cosas, pero gracias a la historia podemos ser recordados de eventos relevantes que fueron escritos por hombres de la historia, pero de las cosas sagradas. nosotros tenemos la inefable palabra de Dios que fue escrita por hombres bajo la dirección del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos dice, mis hermanos, ahí en 2 Pedro 1, versículo 21. 2 Pedro 1, versículo 21. Dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, no hay mejor apoyo, no hay mejor salvación, solamente es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, yo sé que mucha gente dice, pero pues, ¿quién escribió la palabra de Dios? Los hombres, sí fueron hombres, como usted y como yo, pecadores. Pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no hay ningún error, dice hermano. Hermano, pudieron estar hablando mil doscientos años antes, quizás, de que se hablara de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, todo embona perfectamente bien. El Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, hay un completo embolamiento en la palabra de Dios. no hay errores, no hay errores, todo es perfecto, hermanos, perfecto. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, hermano, a hombres. Dios, mis hermanos, vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Quiero llevarlos, hermanos, en un momento como de historia, hermanos, para que podamos entender, hermano, como nuestro Señor Jesucristo dio su vida por usted, pero volvió a tomar su vida, mis hermanos, porque tiene el poder de darla y volverla a tomar otra vez. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, recordar, ser recordados, hermanos, que la palabra de Dios es absoluta, absoluta, hermanos. No hay nada más. Y, hermanos, y vuelvo, si nosotros, si ustedes me acompañan, hermanos, ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Timoteo 3, 16, refiriéndome, hermanos, como la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y para qué es inspirada, hermano? Bueno, hay cosas específicas que le benefician a usted y a mí, hermano. Por eso, hermanos, cuando el predicador está predicando la palabra de Dios, hermano, hay un poder, hermano, en la palabra de Dios, no en el predicador, sino en la palabra de Dios que nos insta a poner atención a lo que es importante. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarruir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios, hermano, porque si nosotros somos instruidos bajo la palabra de Dios, hermano, vamos a hacer algo grande para Dios, no para nosotros, hermano, sino para con Dios. Y si nosotros somos invitadores de Dios, hermano, déjeme decirle, se va a mostrar el amor que tenemos para con usted, hermano. Las cosas van a ser diferentes. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un gran evento mundial, pues hay gente cristiana en todo el mundo, mis hermanos, y para nosotros como hijos de Dios es algo sumamente importante, porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto y resucitado al tercer día, como dice en su palabra, mis hermanos, déjeme, malde. De malde, hermanos, de malde, hermanos, estamos tratando de seguir la Escritura, de ser mejores cada día, de buscar la santidad, porque nuestro Dios es santo, tres veces santo, por eso tratamos, hermanos, de ir en este camino angosto, hermanos, siguiendo la palabra de Dios, sabiendo que somos hombres, mujeres, pecadores, pero vamos tras la palabra de Dios, hermanos, y tratando de ser mejores cada día, pero eso que estamos haciendo sería en vano, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto y también resucitado al tercer día, de vano, hermanos, de vano, de vano estuviéramos dando los diezmos, las ofrendas, este, hermano, este, invitando gente a que venga a conocer del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, yendo afuera, a que nos, a veces que nos maltraten, que nos digan cosas, pero gloria a Dios por ello, hermano, ¿saben por qué? vale la pena hacer eso, porque Cristo Jesús vive, era resucitado, hermanos, vale la pena, mis hermanos, vale la pena todo eso, mis hermanos, miren, hermanos, hay grandes promesas en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, hermanos, miren, vayan por favor a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 18, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, y hermanos, estoy, hermanos, contento, hermanos, porque Cristo Jesús resucitó en este día, gloria a Dios por ello, hermano, no puedo parar, hermano, estoy levantado de un ser, quizás desde las 3 de la mañana, pensando y pensando y dándole gracias a mi Dios todo poderoso, gracias a mi Dios por haber mandado a su Hijo Jesucristo, gracias mi Señor por ello, ya están listos, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 18, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de acarque y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, si mis hermanos, hay que alentarnos hermanos, porque Cristo resucitó y porque Cristo resucitó esta gran promesa, hermanos, para todos nosotros, hermanos, es viva, es viva, hermanos, es una promesa viva, va a suceder hermanos, va a suceder, y miren, vayan por favor, a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículos del 52 al 58, quiero hermanos que estemos bien, pero bien llenos de la palabra de Dios para que no haya un pequeño recovejo que que digamos, pero hay una duda aquí, no mis hermanos, en la palabra de Dios no hay dudas, hermanos, y si tiene dudas, y si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios que él le dará abundantemente y sin reproche, él no le va a estar diciendo, no, yo no le voy a dar sabiduría, pidamos la sabiduría al Señor para que seamos hermanos inteligentes en las cosas buenas, estamos listos, 1 Corintios 15, versículos del 52 al 58, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, la carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está o muerte tu alquijón, donde os sepulcro tu victoria, ya que el alquijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que hermanos míos amados, están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano mis hermanos, no es en vano lo que estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vive hermanos, y la promesa está firme hermanos, porque Él lo ha fallado y no lo va a fallar, amén hermanos, déjame un amén hermanos, allá donde están ustedes, déjame un amén, amigos, ustedes también pueden decirnos un amén, dice hermanos, qué poderoso es nuestro Dios, pues antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba usando a hombres para hablarnos del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y yo quiero hermanos, este, que empecemos a hablar esto muy profundamente hermanos, porque hay veces como nos hace falta el conocimiento hermanos, a veces no podemos entender la grandeza de nuestro Dios, pero cuando Dios nos va dando un pedacito un pedacito hermanos, vamos entendiendo más, un poquito más, la palabra de Dios y como Dios iba preparando este plan perfecto para nosotros y ya nos estaba poniendo ejemplos de como iba a ser la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. miren hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue prefigurada en el Antiguo Testamento y lo vamos a mirar hermanos en lo que antes de Abraham y su hijo Isaac es una prefigurada resurrección que hubo ahí mis hermanos y ahorita voy a explicar un poquito más pero miren acompáñenos por favor a Génesis 22.5 Génesis 22.5 y bueno la palabra de Dios es más explícita que yo estoy seguro dice en Génesis 22.5 dice entonces dijo Abraham a sus siervos esperar aquí con el asco y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a los otros bueno y quizás hermano usted me está entendiendo esto que estoy leyendo pero quizás usted amigo no me entienda dice de que está hablando bueno pero va Dios me había pedido a su único hijo a Isaac que lo sacrificara y Abraham no dijo nada simple y sencillamente hizo lo que le estaba pidiendo Dios le estaba pidiendo Dios que diera a su hijo a su único hijo pero déjeme decir hermano como él tenía una fe completa completa en que va a decir porque eso le dijo a esta gente que lo iban acompañando dice entonces dijo Abraham a sus siervos esperar aquí con el asco y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos y volveremos a vosotros ¿se dan cuenta? él no estaba diciendo pues voy a ir y voy a sacrificar al muchacho y a ver y a ver que pasa no estaba confiando en la promesa de Dios ¿por qué dice eso? bueno porque si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11 versículo del 17 al 19 Hebreos 11 versículo del 17 al 19 vamos a mirar hermanos y se nos van a abrir un poquito más los ojos mis hermanos porque fíjense lo que vamos a leer aquí poderosa palabra de Dios mis hermanos dice Hebreos 11 versículo del 17 al 19 dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito versículo 18 habiéndosele dicho Isaac le será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir hermano en estos dos últimos versículos habiendo dicho en Isaac le será llamada descendencia estoy seguro quebrar muy bien yo ya no servía para nada mi esposa había cesado la goza de las mujeres no había esperanza y Jehová Dios le dijo tú vas a tener un hijo y tus hijos van a ser como las estrellas y Jehová Dios le prometió eso y se lo cumplió ahora cuando va mis hermanos habrá a sacrificar a su hijo porque la palabra de Dios nos habla y nos dice hermanos que este su hijo Isaac le dijo señor y llevamos aquí la peña y este y todo pero donde está el cordero y su padre le dijo el señor va a proveer el señor va a proveer entonces déjeme decirle lo que sintió Isaac Isaac ya estando ahí donde iba a ser sacrificado y lo puso y déjeme decirle hermanos déjeme decirle la grandeza de nuestro Dios cuando Dios nos pide algo hermanos él sabe si lo estamos dando por fe hermanos por fe él sabe exactamente donde está nuestro corazón porque muchas veces hermanos traemos algo al señor y estamos y ay no es pereza y no no es que no es que yo lo necesito es que como me pides esto que yo te dé y como hermano y siempre estamos agarrados no nunca nos gusta dar para el señor nos gusta que nos den hermano pero no nos gusta dar y si nosotros miramos la palabra de Dios y conocemos de la palabra de Dios nosotros vamos a mirar hermano que nuestro señor jesucristo siempre daba cuando él predicaba miraba la gente mis hermanos miraba la gente que tenía hambre que tenía necesidad y daba hermanos lo que ellos necesitaban no solamente la palabra de Dios mis hermanos sino que él suplía muchas veces las necesidades de ellos y yo entiendo a veces que pues no se puede porque no se puede pero cuando podemos hacerlo debemos hacerlo hermano debemos hacerlo bueno hermano habrán poner a su hijo ahí y de corazón y con fe lo entrega el señor su único hijo su único hijo lo entrega en las manos de Dios y dice que él agarró el cuchillo y que lo iba a sacrificar cuando escuchó una voz del cielo ya no va a estar ya no va a estar déjeme decirle en la mente del hombre su hijo ya había sido sacrificado porque lo había hecho por eso dice la palabra de Dios que figuralmente lo volvió otra vez a recibir resucitó hermano porque en su corazón él ya había sacrificado a su hijo porque Dios se lo había tenido él ya lo había sacrificado pero Dios se lo rendió y se los dio aunque él no lo sacrificó pero déjeme decirle hermano que maravillosa es la palabra porque todo se cumple automáticamente cuando le dije cuando escuchó esa voz automáticamente ya tenía algo para sacrificar y hubo sangre en el sacrificio pero la gente de Abraham su hijo ya estaba sacrificado y Dios se lo estaba regalando otra vez así como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo eso ya nos estaba dando una sombra de lo que íbamos a nosotros a lugar hermano esto es sorprendente y hermanos este quiero que me acompañe también ahí en Conás vayan a Conás por favor vayan a Conás vayan a Conás este hermano Alberto me dejó tiempo para predicar y lo voy a cruzar hermanos ustedes solamente este vayan a la palabra de Dios y gocémonos juntos en el la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vayan a Conás capítulo 1 versículo 17 y vamos a mirar aquí también hermanos una sombra de lo que iba a venir y esto en el viejo testamento mis hermanos y también vamos a mirar un pedacito en el nuevo testamento dice así Conás capítulo 1 versículo 17 pero Jehová tenía preparado un gran pez que traslase a Conás vean conmigo hermanos y estuvo Conás en el vientre del pez ¿cuántos? tres días y tres noches tres días y tres noches amén hermanos me van siguiendo muy bien ahora vamos a Conás capítulo 2 versículo 10 Conás 2 10 dice la palabra del señor así ya lo quiero hermanos déganme una media déganme una media no los escucho hermanos pues como estoy aquí estamos solos dice y amando Jehová dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Conás ¿en dónde? en tierra y se llama y mandó Jehová al pez y vomitó a Conás en tierra tremendo de la hermanos pero miren Mateo 12 40 vayan a Mateo 12 40 Mateo 12 40 por favor oh hermanos esto es deliciosa hermanos la palabra de Dios es sumamente deliciosa y hermanos nos motiva hermanos a creer más y creer más en la promesa de nuestro señor que se ha visto Mateo 12 40 dice porque como estuvo Conás en el vientre del gran pez ¿cuánto? ¿tres días y qué? y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches al tercer día resucitó Cristo Jesús ¿se dan cuenta hermanos? como la palabra de Dios nos lleva hermanos y nos va enseñando hermanos no es de que este esto es de decir y qué va a pasar mañana y qué va a pasar de aquí un año y qué va a pasar hermano si nosotros vamos leyendo la palabra de Dios Dios nos va dando hermano a conocer todo lo que pasó y lo que va a pasar el hermano Alberto nos estaba diciendo estamos esperando al Señor Jesucristo lo estamos esperando pues muchos muchos de nosotros no estamos esperando hermanos muchos de nosotros andamos pensando allá en otras cosas en vez de estar en las cosas de Dios ya no miramos mis hermanos a veces miro hermanos hermanas poniendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios cuando todos y cada uno de nosotros hermanos necesitamos alabar y glorificar a Dios todo el tiempo en todo lo que digamos gloria a Dios por ella escuché este estuve leyendo algo este de una este de una lunita que su no quiero decir el nombre este pero supe de que de que su hija este tuvo una hermosa bebé y este y le dio gracias a Dios y glorificó a Dios y hermano yo me recocijé porque hermano en las cosas maravillosas que hace Dios hermano en este momento tan difícil vino a nacer una una bebé hermosa gloria a Dios por ella hermano y darle gracias a Dios en todas estas cosas a mí hermano hermanos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hermano fue profetizada hermanos no nos tiene que caer de 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 extraño hermanos y y muchos de nosotros a veces estamos y que va a pasar y y iremos a vivir y mañana estarán las cosas peores hermanos si nos agarramos en las promesas de Dios vamos a estar bien hermanos porque nuestro Dios vive Cristo Jesús vive hermanos Cristo Jesús vive y este déjeme decirle este necesitamos hermanos nosotros este reposijarnos en las promesas pues estas promesas hermanos ya se habían ya se habían propetizado así como si se acuerdan hermanos de esas dos personas que iban al camino a Emaús que iban hablando y iban bien ellos iban bien bien tristes bien amiguitantes ahí y caminando los ojos y Señor Cristo y murió y nos pensábamos que iban a estar con nosotros y iban todos bien 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 tristes así como muchos de nosotros y pues yo que pensaba que Dios me estaba cumpliendo y que Dios pensaba que que todo el tiempo me iba a proveer todo lo que yo necesitaba pero ahora ya no tengo trabajo y ahora te va a pasar conmigo hermano Cristo Jesús vive Cristo Jesús nos prometió que nos iba a dar todo lo que nosotros necesitábamos hermano Dios cumple todas sus promesas todas sus promesas mis hermanos y bueno estos hombres iban bien tristes hermano y quien cree Cristo Jesús se desaparece yo creo que no nos agarró a cachetadas porque la verdad este porque pues Cristo Jesús es bueno verdad pero fíjense lo que dice en Lucas 24 versículo del 44 al 46 Lucas 24 del 44 al 46 y dice lo que le dice nuestro Señor Jesucristo Lucas 24 del versículo 44 al 46 dice así y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de quien de Moisés y los profetas y en los salvos o sea que ya se había profetizado mis hermanos entonces versículo 44 entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día oh gloria a Dios mis hermanos gloria a Dios entonces porque nos sorprendemos muchas veces de cosas hermanos porque a veces nos 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 sentimos como solos cuando Dios nos promete que siempre va a estar con nosotros hermanos siempre va a estar con nosotros hermanos y este déjenme decirles yo hermanos buscando y descubriendo la palabra la palabra de Dios este en general hermanos en el viejo testamento y el nuevo testamento ya Cristo Jesús Jehová Dios de los ejércitos había resucitado reto pero déjenme decir algo que yo puedo entender estas personas que Cristo Jesús resucitó o Jehová Dios resucitó a través de otros hombres fue una resurrección para ser completamente como era antes igual la resurrección que nosotros estamos esperando es una resurrección completamente diferente porque dice la palabra de Dios que vamos a ser transformados completamente hermanos en otra diferente persona aquellos que están feo van a ser bonitos todos guapos todos guapos y las mujeres todas guapas ellas o sea que ahí Dios se va a aventar bien y bonito ahí todos vamos todos vamos a ser guapos pero miren yo quiero que a través de la palabra de Dios este miremos algunos ejemplos de cómo de lo que les estaba diciendo ahorita Dios resucitó a personas amén y este pero ellos resucitaron y siguieron siguieron siendo las mismas personas vamos a leerlo a este va en la primera de reyes 17 versículo del 20 al 24 primera de reyes 17 versículo del 20 al 24 vamos a mirar este ejemplo hermano de cómo Jehová Dios a través de hombres a implorar su nombre y gente fue resucitada había muerto y resucitó pero entiéndanme por favor ellos resucitaron y siguieron siendo los mismos hombres pecadores que antes y cuando nosotros muéramos y el señor venga estamos muertos vamos a resucitar pero de diferente ya no vamos a ser un hijo de almas vamos a ser santos juntos porque así es la promesa de Dios dice primera de reyes 17 del versículo 20 24 dice y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y se vendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová mi hijo Jehová Dios te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Jehová volvió la voz de Elías el alma del niño volvió a él y reivindó y tomando luego Elías al niño lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo de Dios entonces la mujer le dijo a Elías ahora conozco que tu eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu nombre no me cuenta Dios hizo este milagro de darle vida resucitó a este niño pero este niño siguió su vida normal no hubo una diferencia en él miren vayan allá Segunda Reyes 1321 Segunda Reyes 1321 esto es sorprendente hermanos esto es sorprendente este yo lo comentaba con mi esposa de esto este hace unos días y yo le dije y yo le dije amor este has tenido ya este versículo que dice sí pero hay veces que lo ve uno y pues se pasa con uno sin algo por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios porque hay promesas dice Segunda Reyes 1321 dice que aconteció que al secundar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el secundario de Elías y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Elías repitió y se levantó sobre sus pies imagínense hermano imagínense iban estos hombres iban a secundar a esta persona que había muerto pero ahí estaba hermanos ahí estaba la secundaria y estaban los huesos de Elías entonces iban ellos hermano y como vieron a esas personas se asustaron se aventaron y lo aventaron y dice que cuando cae y compó ese cadáver al muerto de Elías es Elías hermano ¿si? Elías cae toca el muerto y se levanta el muerto se levanta ¿qué pasó? y se sale yo creo de la de ese lugar y nosotros podemos mirar hermanos podemos mirar ese milagro ese hombre fue resucitado también pero hermanos vuelvo a repetirles nuestra esperanza hermanos es completamente diferente porque cuando nosotros mueran y resucitemos otra vez hermano déjenme decir ya vamos a ser diferentes hermanos va a ser diferente completamente diferente ya no va a haber pecado nosotros hermanos nuestras vestiduras van a ser grandes vamos a tener un hombre diferente hermanos todo va a ser diferente ya no vamos a andar pensando hermanos de la renta y que pagar la casa no ya no vamos a ya nada más no more este aquellos que tienen que darle a sus hijos y todo eso todo va a estar tranquilo vamos a ser diferentes hermanos y hermanos es por eso yo les pido hermanos que seamos agradecidos todos los que nos han ido porque él dio a su hijo un genito para que muriera y resucitase por su hijo para que todas las promesas sean vivas y es por eso mis hermanos es por eso que este día domingo mis hermanos nosotros nos gozamos porque este fue el día en que Cristo Jesús resucitó este día por eso venimos a la iglesia este día hermanos y hermanos ahí no dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 20 recibos de 1 al 3 Juan 20 de 1 al 3 dice así el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscura oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y les dijo se ha llevado se ha llevado se han perdón se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos donde ya se han llevado el primer día de la semana por eso nosotros venimos a la iglesia el domingo hermanos y por eso porque Cristo Jesús en este día el primer día de la semana ya domingo el resucitó por eso estamos aquí ahora todos los días son el Señor hermanos pero este día es un día muy especial porque el resucitó si no hubiera resucitado hermanos que pasó todo lo que estamos diciendo fuera malo todo pero porque resucitó murió y resucitó al tercer día por eso hermanos tenemos que alabar y glorificar el dolor amigo tú puedes tomar este gran regalo en este día para tu vida que no es en vano lo que estuviste escuchando no te acuerdas con el Señor confiesa que eres un hombre o una mujer pecadora y que necesitas de este salvador desde que murió y que resucitó el tercer día por fin y no necesitamos reconocer que somos pecadores así como dice la Escritura como está escrito no hay justo ni a un mundo no hay quien entienda no hay quien busque a Dios eso lo dice en Romanos 3 versículo 10 en Romanos 3 23 nos dice por favor todos los pecados están instituidos de la gloria de Dios oh hermanos porque hermanos este la paga del pecado es muerte y en la gloria de Dios que vive eterna es lo que nos dice en Romanos 3 es lo que nos dice entregarse al que al que está viviendo al que tiene que darle vida eterna vida eterna no nomas por un ratito y porque ya cayó o ya 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 se desplazó todo no él sabe que usted es pecador y que va a volver a cumplir a dos y que se va a caer una o dos o tres veces él sabe él sabe perfectamente así como nosotros como tenemos a los hijos y este están aprendiendo a caminar y hay veces que se caen en el oro no lo decimos ya no te quiero puchi puchi no lo limpiamos lo cambiamos lo podemos tratar el bonito eso es lo que hace Cristo Jesús con su sangre y el amor y la luz y el trabajo nos limpia de todo el pecado por eso es necesario que usted reciba a Cristo en su corazón hermanos capítulo 10 versículo 8 al 11 dice mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás santo porque con tu corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación si lo único que necesitas es confesar a Cristo en tu corazón y decirle con una pequeña oración y decirle con todo tu corazón decirle Señor Jesucristo confieso que soy pecador o pecadora que no hay ningún sacrificio no hay algo que yo pueda pagar para obtener la vida eterna por eso sé que solamente a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo puedo tener la vida eterna reconozco que usted murió en la cruz del Calvario para pagar todos mis pecados yo reconozco que soy pecador y por eso desde el día también me pido rogar con todo mi corazón y decirle Señor Jesucristo lo recibo con un único y suficiente salvaje viene desde este momento y que su Espíritu Santo que morará en mí en este momento me envíe para poder hacer las cosas que usted me manda hacer que no son hermosas porque usted estará conmigo en el tiempo a mi mamá gracias mi Señor Jesucristo ahora tu vida me ha recibido yo le voy la honra en la muerte gracias ahora ya es Jesucristo ahora dejá que me escondí todo esto se lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén muy bien hermanos Dios nos bendiga gracias hermanos por escuchar la palabra de Dios